El presidente de la República Martín Vizcarra sorprendió a muchos por una develación realizada y es que aseveró que en Palacio de Gobierno existen entidades no terrenales, almas en pena que deambulan y fastidian la estancia del jefe de Estado y su familia. Uno a todos se acostumbra, al inicio no, escuchaba que penaban, que habían ruidos. Sí, sí, ya me hice amigo de los fantasmas. La curiosidad llevó a todos qué pasa en los interiores del recinto palaciego. Tomemos en cuenta que la casa de Pizarro guarda una gran historia, ya que fue fundada el 18 de enero de 1535 en un fértil valle irrigado por el río Rímac. Recordemos que el conquistador fue asesinado aquí mismo, el 26 de junio de 1541. Pero, ¿qué existió aquí antes? Para resolver esta y otras dudas, nos comunicamos con Pedro Arevalo, entendido en temas paranormales. ¿Tú crees que en Palacio de Gobierno existan las almas en pena? ¿Que penen realmente ahí? Bueno, Luis, tenemos una edificación del año 1835 aproximadamente, y donde obviamente han pasado muchos incidentes, ¿no? Lima, tú sabes que ha sido construida sobre muertos y también sobre muchas leyendas. ¿Qué existía antes justamente donde está edificado el Palacio de Gobierno? Mira, el Palacio de Gobierno ocupa más o menos un aproximado de 19.000 metros cuadrados y fue edificado sobre una huaca, donde se hacían ofrendas, se ajusticiaban, ¿no? Muchas situaciones. Entonces, de hecho, que esa energía que ha podido quedar ahí, que da vueltas, como hemos visto tantos fenómenos paranormales en muchos sitios, pues obviamente que los que habitan estos palacios pueden ser testigos, como lo ha dicho el presidente Vizcarra. Francisco Pizarro fue asesinado ahí mismo, también podría ser de repente la primera de las almas que ha penado por ahí, ¿puede ser o no? Un 26 de junio, si no me equivoco, de 1541, los caballeros de la capa fueron quienes asesinan a Pizarro, ¿no? El Palacio de Gobierno ha pasado por cuántos terremotos, estamos hablando casi de seis terremotos, cuatro saqueos, ¿no? Tres fuertes incendios y efectivamente mucha muerte, mucha energía concentrada ahí. Es noticia pública que otros presidentes también han comentado acerca de los sucesos paranormales que se harían en la Casa de Pizarro, en el Palacio de Gobierno, aquí en Lima, ¿no? El expresidente Alan García admitió que había un alma en pena que se aparecía a las tres de la mañana en el segundo piso del edificio. También, Luis, se habla mucho acerca de la cochera, ¿no? El expresidente también comentó que en la cochera de Palacio existían duendes, esto debido a que la picota se encontraba en este lugar y mucha gente fue ejecutada ahí mismo. ¡Qué miedo! Este es el lugar en el cual se ha justiciado mucha gente a lo largo de la historia, aquí. Este es el lugar de los ruidos, los gemidos y los hayes. Los duendes están en el patio de cocheras, los coches se guardan aquí dentro y nadie quiere entrar. Más de 400 años de construcción, con ello, leyendas, miles de misterios, no solo políticos, son los que se guardan en la Casa Presidencial. ¿Quién anda ahí? Yo sí creo, yo sí creo que hay fantasmas en Palacio. ¿En Palacio? De todas maneras, alguien tiene que explicar cómo fue que se registraron la visita de Richard Swing. ¿Usted también cree que hay espacios que tienen cierta carga? Paolo, ¿usted cree? Paolo siempre quiere, siempre quiere que penes. O sea, siempre, en cualquier lugar que esté, quiere que penes. No sé por qué. Siempre hay linditos en esas. Sí, 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 siempre. ¿Usted, Mónica? Sí, definitivamente. Ah, usted sí cree también. Sí, oye. Yo soy el único escéptico. Sí, no. ¿Alguien tuvo que grabar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no fueron los fantasmas, ¿quiénes grabaron los audios? ¿Alguien tuvo que ser ahí? Diego, chiste. Insistente. Y se vea y se vea como sea. Tengo que repasar. Vamos a un corte de ibas con más todavía aquí. En la noche, chile, abuelo. Las bicolores de la casa. Herederos de una raza que se...